de la Comisión de Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Agenda 2030, que será desahogada el día de hoy, 23 de octubre de 2020, bajo un esquema mixto presencial y mediante videoconferencia de la plataforma Zoom. Se circuló la debida convocatoria a todas y todos los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Antes de iniciar, agradezco la presencia la presencia del ciudadano Gerardo Ríos Bermúdez, Coordinador General del Instituto Municipal de Planeación, al personal de Sindicatura Municipal de la Secretaría General del Ayuntamiento y de la Dirección del Gobierno Electrónico de la Secretaría de Administración, que hoy nos acompañan para que esta sesión pueda desahogarse de manera satisfactoria. Ahora procederé a la apertura de la sesión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 92 fracciones segunda, cuarta, séptima y novena, noventa y cuatro, noventa y seis, fracciones una y novena, noventa y siete y ciento once de la Ley Orgánica Municipal, uno, noventa y dos, noventa y tres, noventa y cinco, noventa y siete, noventa y nueve, ciento tres al ciento seis, ciento doce al ciento dieciséis y de Reglamento Interior de Cabildo y Comisiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, así como de conformidad con lo estipulado en la minuta con número de resolución veinte veinte sesenta y siete y veinte veinte cero ochenta y nueve publicado en la Gaceta Municipal con fecha seis de mayo y diecisiete de julio del año en curso respectivamente, con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el dictamen por el que se aprueban los lineamientos generales para la comparecencia de los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública municipal y el calendario veinte veinte para su implementación aprobado por mayoría de votos en la vigésima quinta sesión ordinaria de Cabildo de fecha dieciséis de octubre de dos mil veinte y estando presentes las y los regidores vocales de las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Agenda veinte treinta en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal y el resto de las y los regidores del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla vía plataforma Zoom, siendo las diez horas con veintiún minutos del día veintitrés de octubre de dos mil veinte declaro la apertura de la sesión de las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Agenda veinte treinta dedicada a la comparecencia del ciudadano Gerardo Ríos Bermúdez coordinador general del Instituto Municipal de Planeación quien presentará el informe del estado que guarda el instituto a su digno cargo en este segundo año de gestión comprendido de octubre de dos mil diecinueve a octubre de dos mil veinte En atención a las regidoras y regidores que nos acompañan vía plataforma Zoom a continuación daré lectura a dos normas básicas que regirán el desarrollo de esta sesión con lo que desahogaremos de manera ágil y ordenada esta sesión de comparecencia Primera Conforme al numeral séptimo de los lineamientos generales para la comparecencia de los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública municipal y el calendario veinte veinte para su implementación este es el momento en que pueden hacer uso del chat para enlistar su participación en el segundo bloque de la sesión que se dedicará a la formulación de preguntas y respuestas debiendo para ello escribir su nombre El chat estará administrado por el personal de la dirección de gobierno electrónico de la Secretaría de Administración quienes harán saber a mi asistente el orden en el que se fueron enlistando para intervenir en dicho bloque considerando que se dará prioridad a las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Agenda 2030 aquí presentes Segunda El control de los micrófonos para moderar las intervenciones será regulado por el personal de la dirección de gobierno electrónico de la Secretaría de Administración por lo que el audio se mantendrá en silencio la mayor parte de la sesión y cada quien reactivará su micrófono cuando su servidora les conceda el uso de la voz Ahora abordaré los puntos del orden del día Como punto número uno del orden del día procedo a realizar el pase de lista de la asistencia a las y los regidores integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana Regidora María Rosa Márquez Cabrera Gracias Regidor José Luis González Acosta Gracias Regidora Luz del Carmen Rosillo Martínez Regidor José Iván Herrera Villagómez Regidora Ana Laura Martínez Escobar Gracias Y la de la voz, su servidora María Isabel Cortés Santiago Les solicito al regidor Jacob Bordaz Moreno realice el pase de lista a los integrantes de la Comisión Agenda 2030 que preside Buenos días, gracias Presidenta Regidora Carmen María Palma Benítez Presente Regidor Jorge Otón Chávez Palma Presente Regidora Luz del Carmen Rosillo Martínez Regidora Libertad Aguirre Junco Presente Presente Conectada vía Zoom Regidor Edson Armando Cortés Contreras Otro se va a conectar Y la de la voz, Jacobo Ordaz Muchas gracias, regidores Presidenta Gracias, regidor En desahogo del punto dos del orden del día les hago de su conocimiento que contamos con la asistencia de ocho regidoras y regidores integrantes de las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Agenda 2030 En tal virtud, en términos del numeral sexto de los lineamientos generales para la comparecencia de los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública municipal y el calendario 2020 para la implementación existe corum legal para el desarrollo de esta sesión En cumplimiento del punto tres, procedo a la lectura del orden del día para el desarrollo de la comparecencia Uno, lista de asistencia Dos, declaración del corum legal y apertura de la sesión Tres, lectura del orden del día Cuatro, comparecencia del ciudadano Gerardo Ríos Bermúdez, coordinador general del Instituto Municipal de Planeación Cinco, bloque de preguntas y respuestas y cierre de la sesión Ahora, en términos del numeral séptimo de los lineamientos generales para la comparecencia de los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública municipal y el calendario 2020 para su implementación me permito recordar a las y los regidores, así como al titular del Instituto Municipal de Planeación los dos bloques en que se dividirá esta comparecencia En el primer bloque, el compareciente contará con 30 minutos para informar el estado que guarda el Instituto Municipal de Planeación a su digno cargo En el segundo bloque, cada regidora o regidor enlistado previamente tendrá hasta minuto y medio para formular sus preguntas al titular quien a su vez contará con cinco minutos para contestar cada una de ellas En cumplimiento al punto número cuatro del orden del día Cedo el uso de la voz al ciudadano Gerardo Ríos Bermúdez titular del Instituto Municipal de Planeación Bienvenido, coordinador Muchas gracias a todos ustedes, a las y los regidores de estas comisiones unidas Un gusto el poder, por segunda vez, poder rendir informes respecto al estado que guarda el Instituto Municipal de Planeación Seré lo más breve posible en esta media hora que me corresponde el emitir este informe e iniciaré con la alineación al Plan Municipal de Desarrollo Recordar que el Instituto Municipal de Planeación se encuentra alineado al EGNOS que es ciudad sostenible ambientalmente por un planeta más resiliente Programa nueve, planeación participativa y evaluación por una ciudad incluyente Dentro de las veintinueve líneas de acción programadas en nuestro Plan Municipal de Desarrollo Quiero comentarles que hemos atendido un total de veintiocho líneas de acción Están por atenderse una más Que ya se encuentra en el anteproyecto de programación del ejercicio dos mil veinte Veintiuno, perdón En materia presupuestal les informo que contamos con un presupuesto original de veintiséis millones Noventa mil trescientos ochenta pesos Tuvimos un presupuesto modificado de veintisiete millones doscientos cincuenta y un mil trescientos cuatro pesos Al día al corte presentado por el informe se han comprometido once millones quinientos noventa y tres mil treinta y dos pesos Y se han ejercido catorce millones ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y tres pesos Lo que nos da un índice de eficacia global del noventa y nueve punto noventa y seis por ciento En el ejercicio del avance físico financiero Entrando de lleno al informe por cada una de las ciudades administrativas Por lo que respecta a la planeación estratégica cabezada por la dirección de planeación estratégica El diecinueve de noviembre del año dos mil diecinueve Se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Coplamun Con la participación de sesenta y cinco consejeros y consejeras Esto siguiendo las disposiciones establecidas en los diversos ciento quince a ciento diecisiete De la ley orgánica municipal Vale la pena resaltar que dentro del informe que se reportó a los consejeros Se informó del ochenta y cuatro punto ochenta y tres por ciento del avance en las metas de las líneas de acción Como un hecho inédito y en una petición muy especial que nos realizaron los diversos consejeros A través del Consejo de Participación Ciudadana Se elaboraron los lineamientos para llevar a cabo mesas temáticas No solamente llevamos a cabo una sesión plenaria Sino se encuentran estructuradas diversas mesas temáticas La primera de ellas se llevó a cabo el veintiuno de febrero del año dos mil veinte Tuvo como sede el eje número dos Ciudad ambientalmente sostenible por un planeta más resiliente Donde participaron setenta y tres ciudadanas y ciudadanos Hubo una participación plural de participación ciudadana De funcionarios, de regidores Y los resultados obtenidos en estas mesas temáticas Fueron transitadas directamente a las unidades administrativas Con mucho orgullo puedo manifestar que el día siete de diciembre del año dos mil nueve Diecinueve se llevó a cabo el ejercicio de la consulta libre, previa e informada En la Junta Auxiliar de San Andrés Asuniatla Con una participación histórica de cuatrocientas cincuenta personas De la comunidad originaria ya antes dicho Y las poblaciones conurbadas al mismo Este ejercicio de participación fue a través del diseño de un protocolo de actuación Totalmente ligado a lo que mandata la Organización Internacional del Trabajo A lo que mandata la Corte Interamericana de los Derechos Humanos La Suprema Corte de Justicia Y demás organismos nacionales y estatales Se dividieron cinco mesas temáticas Denominadas Persona Indígena, Tierra Indígena Producción y Prosperidad Indígena Seguridad y Paz en la Comunidad La Comunidad y sus Alianzas Quiero manifestarles que esta consulta fue coordinada por el Instituto Municipal de Planeación Pero elaborada por los representantes comunitarios a través de este protocolo Mismos representantes que nos dieron los resultados de la consulta Los cuales fueron, incidieron directamente en el Plan Municipal de Desarrollo A través de la alineación llevada a cabo en la sesión ordinaria de cabildo de fecha 14 de febrero del año 2020 Donde se aprueba la alineación del Plan Municipal de Desarrollo A los planes nacional y estatal de desarrollo En materia de apoyo técnico para la generación de diversos instrumentos de planeación Se llevaron a cabo el acompañamiento a diversas dependencias y entidades de la administración Así como a consejos ciudadanos Los cuales resaltan con el organismo operador del servicio de limpia El análisis de la tecnología para el tratamiento de residuos sólidos urbanos en el municipio de Puebla Con la Comisión de Participación Ciudadana El Consejo Ciudadano de Bienestar Animal Secretaría de Infraestructura, Servicios Públicos e Industrial de Abasto Se llevó a cabo el anteproyecto del Programa Integral de Bienestar Animal, PIVA Con la Secretaría de Turismo, el anteproyecto del Programa Municipal de Turismo Con el Sistema Municipal DIF El anteproyecto de la actualización del Programa Municipal de Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes Promopina Con la Sindicatura Municipal, el anteproyecto del Programa Municipal de Mediación Con la Comisión de Bienestar Social, el anteproyecto del Programa de Juventud de Bienestar Y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos El anteproyecto de Modelo Sinérgico para la Atención de Prevención Erradicación de la violencia de género en el municipio de Puebla, entre otros Se está llevando al día de hoy la elaboración del diagnóstico para la actualización del programa parcial del Centro Histórico Previamente llevamos a cabo el proyecto del Programa de Desarrollo Cultural Que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la cultura y las artes Para elaborar la reconstrucción del tejido social presente en el municipio de Puebla Priorizando las 17 juntas auxiliares de Puebla Tenemos tres estrategias definidas Que es incrementar la oferta cultural y artística Conforme a las preferencias de cada junta auxiliar Fortalecer las acciones de prevención y promoción de las manifestaciones culturales de los pueblos originarios Y el mejoramiento, dotación, rehabilitación del comportamiento cultural Como ustedes lo saben, se han llevado dos concursos de políticas públicas 2019-2020 Por lo que respecta al programa, el concurso de políticas 2019 Una vez consignado el proyecto ganador Este se transitó a la Agenda Ciudadana 2019 Misma que fue compartida la Secretaría de Desarrollo Urbano La cual obtuvo los elementos principales de tal proyecto Y lo transitó a una escuela para la construcción de un huerto escolar En la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras Asimismo, dicho programa fue presentado a la Fundación Japón Asociación Civil En esta edición 2020 se llevó a cabo el concurso de políticas públicas Vinculado directamente al tema COVID Al tema de la reactivación económica En la cual tuvo como premio la contratación de diversas La contratación de tres personas en calidad de honorario Para que puedan construir este programa Estamos en la actualización hoy día también del programa de vivienda Es un programa que no se contaba Es un acto histórico Se está construyendo el programa de vivienda Con diagnósticos sumamente sólidos Ustedes lo tienen en su informe No me voy a detener tanto en ese sentido Pero es generar la estrategia Para vincular y determinar los espacios Donde se tenga que fortalecer la cuestión de la vivienda A día de hoy estamos construyendo también Los indicadores de los objetivos del desarrollo Agradeciendo a la participación de cada uno de los regidores Que nos favoreció con esta construcción En la comisión de agenda 2030 En la comisión de participación ciudadana Más regidores Se construyeron 144 indicadores De los cuales están corregidos directamente A 71 metas de los 15 objetivos del desarrollo Y se calculan Y al día de hoy estamos calculando 122 El resto se están trabajando No hemos llegado todavía al cálculo Pero tenemos la aspiración de llegar a estas 144 indicadores Se están atendiendo indicadores globales generales de ONU Criterios técnicos de indicadores de INEGI Indicadores de gobierno del estado E indicadores de Coneval y la agencia alemana GIZ Finalmente en materia de planeación Se está llevando a cabo el diagnóstico para la actualización Del programa parcial del centro histórico Hoy ya tenemos insumos importantes Los cuales van a contribuir para la determinación de la estrategia Esta actualización se obedece a razón de la actualización legal Que se tienen los diferentes instrumentos de planeación a nivel nacional Así como algunos elementos de evaluación que hemos identificado Que coligen directamente a la actualización del tema Del programa parcial del centro histórico Finalmente y a razón del tema COVID Estamos trabajando en el programa de bienestar Derivado del impacto del COVID Es un instrumento que confiamos mucho en él Que contribuirá directamente a sentar las bases de la planeación A manera de identificar la problemática actual Que ha dejado el COVID en dos fenómenos importantes Que es el bienestar y el desarrollo económico Les iremos dando a conocer los avances Y estaremos contribuyendo con un organismo internacional Que en este caso el Fondo de Población de las Naciones Unidas A través de la Dirección de Diseño y Banco de Proyectos Se llevó a cabo el programa Se está construyendo el programa de espacio público Un programa que tampoco se contaba en el municipio de Puebla Y es identificar Es hablar de la dotación del espacio público Directamente en el municipio de Puebla Sobre los resultados del diagnóstico que se ha venido construyendo Identificamos que la zona sur del país, del estado Es la zona que tiene mayor capacidad en materia Sur oriente Mayor capacidad en materia de espacio público Contrario a la zona norte A la par estamos trabajando con el estudio local En visión sostenible para la intervención del espacio público Es una dinámica que está llevando a cabo en la colonia San Manuel En tres espacios públicos Donde la participación ciudadana ha sido importante Y lo que se busca es generar sentido vocacional al espacio público A partir de la democratización de la decisión del espacio público Ustedes ya tienen identificado dentro de la presentación Los objetivos de dicho estudio Que es fomentar el diseño de los espacios públicos de calidad Y como motores de cambio social y de la reconstrucción del tejido social Implementar procesos de análisis y diseño participativo Para mejorar espacios públicos recreativos Diseñar una propuesta de aprovechamiento del espacio público Mediante la integración de las propuestas ciudadanas Se ha hecho una dinámica a través de talleres de sensibilización De diagnóstico y propuestas ciudadanas Hemos fortalecido el banco de proyectos municipal A través de tres ejes específicos Que es donde se consideran los aspectos esenciales del proyecto La consolidación de la alineación del proyecto en temas presupuestales Y se consolida y aterriza el proyecto Mediante la cuantificación de los elementos que lo conforman Se ha llevado a cabo la capacitación en materia de formulación De registro de proyectos A un total de dos capacitaciones Y bueno, algo también inédito Y lo decimos con mucho orgullo Se llevó a cabo ya la aprobación de la Carta Poblana Por el Derecho a la Ciudad Un documento que se vino generando en el año anterior Pero que este año a través de ya las comisiones De participación ciudadana y reglamentación Logramos consignar el dictamen Y ha aprobado en la 36ª sesión extraordinaria del Cabildo Para que ya sea un instrumento de planeación Totalmente vinculatorio a la decisión de la planeación estratégica Quiero decir que ese instrumento ya ha sido escalado a nivel internacional Hoy justamente en octubre urbano Ya tanto el Plan Municipal de Desarrollo Como la Carta Poblana por el Derecho a la Ciudad Fueron puestas como muestra de una planeación Sumamente democrática y participativa Y eso nos da orgullo porque ambos documentos Salen y emanaron del Instituto Municipal de Planeación En materia de alianzas hemos trabajado de manera sólida A través de la Asociación Nacional de Implanes Donde tenemos la fortuna de representar la vicepresidencia de la zona centro Hemos trabajado a través de este ejercicio En la encuesta de cambio climático Impacto de planeación municipal Con algunas instancias como GIZ y Semarnat De igual forma hemos trabajado en diferentes gobinares Donde se ha identificado la problemática en materia de planeación urbana Principalmente en temas medioambientalistas En materia de información e intercambio de información estadística y geográfica Como al ser parte del Comité Estatal de Información Estadística y Geografía del INEGI Se colaboró a la integración del Censo Nacional de Gobiernos Municipales Y Demarcaciones Territoriales 2019 Como ya lo comenté con el Instituto Municipal Perdón, con el INEGI También se apoyó al INEGI con la recopilación de datos Sobre panteones públicos en las zonas metropolitanas del país A efecto de conocer la capacidad de la presentación del servicio público municipal De los panteones y cementerios para atender un aumento en la mortalidad en los municipios En materia de coordinación de planeación estratégica Hemos tenido una alianza importante con los municipios conurbados Donde hemos establecido una agenda común directamente en el diseño de la planeación estratégica Con los municipios de Amozó, Coronango, Cuauhtancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, San Jerónimo Atzompan y Santa Clara Ocoyucan En materia de información geostadística Hemos construido diversos insumos cartográficos y estadísticos para la toma de decisiones Los cuales resaltan con el DIF municipal la focalización de las entregas de apoyo despensas a nivel AJEP Con la relación de grupos vulnerables Esto en consecuencia del tema del COVID En el mismo tópico con la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Focalizamos para el establecimiento o el abastecimiento de agua potable A hogares ubicados en zonas rurales, semirurales y urbanas del municipio de Puebla Con la Secretaría de Desarrollo Económico Se contribuyó con los insumos para el Plan de Contingencia Sanitaria y Recuperación de la Economía Local Quiero aquí hacer un paréntesis El trabajo que hizo el Instituto Municipal de Planeación Una vez que nos encontrábamos en el epicentro de la pandemia Que se fueron identificando con todos estos datos que arrojaban las instancias globales El poder focalizar espacialmente el apoyo Ya que los inventarios o los padrones que hoy contamos No tenían una sinergia, una relación directa con lo que estaba ya mandatando el propio COVID En ese sentido, a través del Departamento de Información Geográfica Identificamos una serie de variables que nos fueran aterrizando a nivel espacial Y principalmente fue primero a nivel APEP Y luego lo logramos ya planear a nivel Manzana Donde identificamos con las variables de personas adultas mayores Con el tema de niños, niñas y adolescentes Un aspecto importante que sí identificamos fue personas que no contaran con seguridad social Lo que nos reflejaba por un potencial desempleo Y con ello en zonas de alta y muy alta marginación Logramos identificar esta focalización que fue transitada al DIF Para servir como una herramienta de planeación en materia de beneficio Se llevaron a cabo también la construcción del manual para matar las acciones de gobierno En materia de difusión de mapas web Se encuentran ya publicados en consulta pública y descarga libre La actualización de las zonas de atención prioritaria 2020 El inventario de espacio público recreativo en el municipio de Puebla El inventario de arbolado en vialidades También se llevó a cabo la encuesta municipal de satisfacción ciudadana en materia de servicios públicos Esto fue a través de la encuesta a más de 340 ciudadanos y ciudadanas De los cuales vale resaltar los principales resultados En el sentido de los servicios mejores evaluados Son el de drenaje, recolección de basura y agua potable Aquellos de satisfacción media Los cuales se identifican con importantes áreas de oportunidad Son alcantarillado, uso de parques y jardines Limpia de calles, espacios públicos Uso de panteones, alumbrado público, etc. En materia de participación ciudadana Se ha llevado un amplio ejercicio a través de la Secretaría Ejecutiva Se crearon dos nuevos consejos de participación ciudadana Que fue el Consejo de Bienestar y el Consejo para la Niñez y la Adolescencia El 28 de enero del año 2020 A través de la Comisión Ejecutiva Se tomó protesta a dicho Consejo de Niñez y Adolescencia Estando pendiente la toma de protesta del Consejo de Bienestar Una vez que la pandemia nos lo permita De hecho ya lo tenemos programado en el mes de noviembre Se han llevado al día de hoy 142 sesiones de consejos ciudadanos De las cuales 61 se transitaron a la modalidad virtual A través de las plataformas Microsoft Team y Zoom Quiero resaltar que a través del Instituto Municipal de Planeación Se le ha dotado ya a los consejos de participación ciudadana La plataforma Zoom para hacer más dinámica su participación Se llevó a cabo la elección de la presidencia ejecutiva De la Junta Directiva de los Consejos de Participación Ciudadana Esto lo mandata el capítulo 8 con base a la temporalidad Fue una acción sumamente democrática A través de una propuesta hecha por la misma Comisión Ejecutiva Donde le envían a la presidenta municipal los perfiles La presidenta municipal a través de un ejercicio de entrevistas directas Elige una terna y derivado de esta terna Con un 65% de votos a favor El pasado 18 de septiembre La ciudadana Marisa Cristina Farfán Delgadillo Fue electa presidenta de los consejos de participación ciudadana En ese momento ya fungía como presidente del consejo De participación ciudadana de seguridad pública Como nos hemos vinculado con los consejos Se han llevado a cabo diversas actividades Las cuales referiré a las más importantes Se realizó bajo la organización del Consejo de Participación Ciudadana Del Desempeño Gubernamental El foro ciudadano denominado Democracia Activa y Gobernanza Realizado en la Universidad Iberoamericana de Puebla Se realizó la conmemoración del 32º aniversario De la inscripción del Centro Histórico de Puebla En la lista del Patrimonio Mundial del UNESCO Esto en el Salón Paraninfo del Edificio Carolino De la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla Coordinado por el Consejo Ciudadano del Centro Histórico Se realizó un taller enfocado a derechos humanos De niños, niñas y adolescentes Con el objetivo de diferenciar entre los enfoques asistencialistas Y el enfoque de derechos humanos Todo esto coordinado por el Consejo de la Niñez Promovido por el Consejo de Participación Ciudadana De Asuntos Indígenas Se realizó el primer concurso de capacitación virtual Ciudades Fundacionales Presencia y Herencia de los Pueblos Originales Una solicitud del Consejo de Participación Ciudadana Y Bienestar Animal Se iniciaron los trabajos dentro de la Comisión de Participación Ciudadana Y la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Así como el Organismo Público Industrial de Abastos Puebla Y el INPLAN Para la elaboración del Programa Integral de Bienestar Animal PIVA Como ya muchos lo denominamos En un trabajo en conjunto con la Dirección de Transversalidad De Igualdad de Género De la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género La Secretaría Ejecutiva de los Consejos El Consejo de Participación Ciudadana y Discapacidad Y la Dirección de Vinculación del INPLAN Se realizó el diagnóstico de accesibilidad Y sugerencias para adecuaciones En oficinas de gobierno municipal de Puebla Aquí hacer un reconocimiento muy especial A la doctora Sardé Que fue quien contribuyó en este ejercicio mismo Que ya se está materializando en obra civil En algunas oficinas del gobierno municipal Igual con el Consejo de Seguridad Pública Se llevó a cabo la dinámica Si cambias entorno, cambias bosques Es una marcha expropiatoria De recuperación de espacios públicos Bien Voy a enfocar el tema de la programación Y la evaluación Que es un tema importante Que nosotros como instituto Estamos llevando a cabo A fin de reorientar el gasto público Fortalecer los programas sociales Y la reactivación económica Se dio atención Al vigésimo segundo sesión ordinaria Del honorario Cabildo de Puebla En ella se instruyó a formular Entre proyectos de adecuaciones Al presupuesto de egresos Para el ejercicio fiscal 2020 Derivado de las consecuencias económicas Por la pandemia COVID-19 En coordinación con la Contraloría Municipal Se dieron a conocer Al personal de las dependencias Y entidades de la Administración Pública Municipal Los criterios para la reorientación De dicho presupuesto Aquí quiero resaltar De manera muy enfática Cuáles fueron estos resultados Las distintas áreas del Ayuntamiento de Puebla Coadyuvaron en la formulación Del anteproyecto Donde de un total De mil trescientas veintinueve actividades Setecientas sesenta y nueve No sufrieron ningún tipo de modificación Cuatrocientas cincuenta y uno Fueron reorientadas Aquí quiero detenerme un poco Cuando nos referimos a reorientadas No estamos hablando de que Se aumentaron Disminuyeron metas Se modificaron los medios De verificación Se recalendarizaron O se modificó su presupuesto Pero no se cancelaron Fueron creadas cincuenta y siete actividades Estas actividades fueron creadas A razón de COVID Fueron actividades que no estaban Dentro de la acción programática Pero que iban a realizar Acciones afirmativas Para contribuir A el efecto nocivo Contribuir para evitar El efecto nocivo Justamente que venía generando El COVID Se cancelaron cincuenta y dos Actividades Menos del tres por ciento De el total de actividades Programadas En los programas Presupuestarios Cuarenta y tres componentes Fueron afectados en metas Aquí quiero Resaltar de manera muy enfática Que como Instituto Municipal De Planeación Antes de que ya el Cabildo Mandatara de manera Afortunada La reorientación En coordinación Con la Contraloría Municipal Habíamos advertido Ya un retraso importante En el cumplimiento de metas Bajo un supuesto No previsto En la misma programación Dentro del marco Del modelo Del método Del modelo lógico Que en este sentido Que teníamos que hacer Identificar la problemática La primera acción Que realizamos En coordinación Con la Contraloría Fue modificar Los medios de verificación Y transitar En algunos aspectos A la cuestión virtual Había muchas actividades Que se tenían que realizar De manera física Con el estudio Que se realizó A estas actividades Pudimos transitar O pudimos identificar Que sí se podía cumplir La meta Pero desde el punto De vista virtual Esto fue aprobado Y seguimos con el avance En el análisis Tengo que reconocer Y es justo decirlo Que siguiendo con la evaluación Antes precisamente De todo este ejercicio De reprogramación Había diversas Y seguía habiendo Diversas actividades Que no se estaban consolidando A razón De las restricciones Que los organismos Internacionales Venían mandatando En ese sentido Emitimos un criterio Firmado de manera conjunta Con la Contraloría Y el IMPLAN Para establecer Las bases rectoras De una potencial Reorientación de recursos Atendiendo elementos Básicos Como situaciones De carácter irreductible Aspectos jurídicos Aspectos Vinculados directamente A la ley En este caso El 115 constitucional Y fueron dados A conocer A las y los servidores Públicos De el gobierno municipal Lo que Contribuyó Directamente A esperar Y una vez Que el Cabildo Mandató El inicio De la reorientación Con más De 50 mesas De trabajo Virtuales Llegamos a este ejercicio De reorientación Quiero ser muy enfático Que fuimos muy cuidadosos De no dar Una nueva oportunidad De programación Tenía que haber Una justificación plena En todas aquellas Actividades Y componentes Que fueran modificados Y la justificación Tenía que ser Justamente Identificar El comité Este fue el ejercicio De programación Como ya Les informé Quiero transitar Al tema De la evaluación Esto también Nos llevó A un ejercicio Directo Que fue La evaluación De los programas En 2019 En la evaluación De 2019 Logramos evaluar 5 fines 26 propósitos 199 componentes Y 1.105 actividades Lo que reflejó Un nivel de eficiencia Del 98.36% Sé y entiendo Y lo digo Muy respetuosamente Que esta información Para muchos de ustedes No corresponde A la realidad Que se vive Mediáticamente La realidad Del tema Es que tenemos Nosotros El documento Ya presentado De la Auditoría Superior Del Estado Para que la misma Pueda determinar Sus alcances Y la metodología Que está celebrando Por lo que respecta A 2020 Quiero comentarles Que se ha venido Llevando a cabo La evaluación De manera periódica Hay que reconocer Una serie De resultados Que el Departamento De Evaluación Nos ha venido Insinuando En el sentido De la evaluación Que se hizo Si no tuviésemos Elementos COVID O si no No mandatáramos El tema del COVID O no lo estableciéramos Como un supuesto Los resultados No rebasarían El 77% De eficiencia En la administración Pública municipal Estaríamos hablando De un total De 13 dependencias Reprobadas 9 en semáforo amarillo Y 5 en semáforo verde Esto es A razón De los supuestos No contemplados Por COVID La evaluación Al reflejarla Si sería Una evaluación Poco objetiva Porque estaríamos Prácticamente Incitando A que las dependencias Y organismos De la administración Pública municipal Llevaran a cabo Sus actividades Aún por encima De las disposiciones De salud Emanadas Por los organismos Respectivos En ese sentido Instruimos Junto con La contraloría Municipal Replantear la evaluación A través de un sistema De evaluación Binario Este sistema De evaluación Binario Tiene que ver Con la identificación De los supuestos COVID Donde La justificación Misma Del no cumplimiento De actividades O componentes Tuvieran como supuesto Previamente Y legítimamente Justificado El tema COVID Esto nos da Un grado de eficiencia Arriba del 94% Teniendo a 22 dependencias En verde Tres en amarillo Y dos en rojo Quiero compartirles Que estos resultados Ya fueron compartidos A las instancias Correspondientes En una de ellas Al auditor externo Que es quien nos mandata Justamente La El conocimiento De esta evaluación Y es quien Hace el informe A la auditoría Superior De el estado En ese sentido Es como se mandató Y como se mandata La evaluación Al día de hoy Quiero Quiero compartirles Que el implan De manera específica En este reajuste Presupuestal Tuvo 42 actividades Sin modificación 36 reorientadas Una nueva actividad Y no se canceló Ningún tipo De actividades Este es el comportamiento En materia de evaluación En materia de programación Se ha seguido Con la capacitación A las y los servidores públicos En la integración De los programas Presupuestarios No hemos detenido Se ha migrado A la parte virtual Finalmente Aprovechando Que me queda Un poco de tiempo Quiero Quiero compartirles Que de los diversos Instrumentos De planeación Que ustedes Tienen a la vista Dentro del informe Nosotros nos dimos A la tarea De establecer Un valor agregado Y algo que se ha venido Mandatando de manera Reiterativa Por las diversas Comisiones Independientemente Del esquema De evaluación Del desempeño Que el modelo Del marco lógico Nos mandata Al diseño Al momento de diseñar Estos instrumentos Hemos llegado A la escala De identificar Una evaluación De la planeación Estratégica Esta evaluación De la planeación Estratégica Tiene que ver Con la identificación Justamente De los objetivos De las metas La definición Del indicador Y la descripción De la estrategia Sumados todos Nos da ya Un elemento Un factor De medición Que va a medir El impacto Tanto Del diseño Como de La eficiencia Eficacia En la implementación De estos instrumentos Quiero compartirles Que en charlas Que hemos tenido Al interior De las direcciones De planeación Estratégica Y diseño Y banco De proyectos Hemos propuesto La posibilidad De crear Un consejo Consultivo Evaluador Externo Al gobierno Municipal Una suerte De coneval Municipal A efecto De que la planeación Transite Las próximas Administraciones Y sea Justamente Este consejo Evaluador Quien mandate El cumplimiento El cumplimiento A estas metas Establecidas En estos instrumentos De planeación Ya la matriz Que se integró De los cuatro Instrumentos Que les he comentado Lo viene integrando Pero más allá De eso También En el efecto De recalificar E identificar Si La planeación Estratégica Fue Eficiente O no Y de no ser así Reorientar los esfuerzos De ser así Continuar con el proceso Solo comentar Que la planeación Nunca será Rigurosa Siempre será Dinámica Hoy el COVID Nos está mandatando Un dinamismo El propio plan Municipal de Desarrollo Hoy queda corto En algunos supuestos De ahí donde Estamos generando Algunos instrumentos Diagnósticos Como el programa De bienestar Post COVID Ese Tenemos muchísima Confianza Que será Un gran documento Lo hemos venido Analizando Hoy justamente Leíamos Lo que PNUD Viene manifestando En materia De reactivación Económica Los datos Alarmantes Que se vienen Ya mandatando En este contexto Y sobre eso Sobre eso Nos estamos mandatando Como instancia De planeación Conocemos Reconocemos Que esta problemática Es sumamente intermitente No tenemos Un tiempo Perentorio Aún Para poder Ya establecer Los efectos Definitivos Pero sin duda Estamos conscientes Y estamos comprometidos A que todo el ejercicio Que hemos hecho Como un plan Va a contribuir De manera sólida A los objetivos No solamente De esta administración Sino como las ciudades Está leyendo Son ciudades Metropolitana Son ciudades Conurbadas Y hoy día Tenemos que avanzar En la lectura Positiva De la ciudad A todos y a todos Ustedes Muchísimas gracias Y muchísimas gracias Al equipo del Instituto Municipal De planeación Por su gran compromiso Aún con la pandemia Gracias Muchas gracias Coordinador Dando cumplimiento Al punto número 5 Del orden del día Doy apertura Al bloque De preguntas Y respuestas Y solicito A las y los regidores Que nos acompañen Mediante la plataforma Zoom Indicar si alguien Falta de anotar Su participación En este bloque Para que se hagan Para que hagan Uso del chat Y podamos Considerarles En este momento Les recuerdo A quienes solicitaron Participar Que contarán Hasta con un minuto Y medio Para formular Las preguntas De su intervención Y el compareciente Contará Hasta con 5 minutos Para dar contestación A dichas preguntas De forma prioritaria Se dará la palabra A las y los regidores Integrantes De las comisiones De participación Ciudadana Y Agenda 2030 Aquí presentes Cedo el uso De la voz Al regidor Jacob Bordas Gracias Presidenta Buenos días Le doy el uso De la palabra A la regidora Luz del Carmen Rosillo Martínez Por favor Gracias Regidor Presidente Gracias Regidora Presidenta Buenos días Coordinador ¿Cómo está? Muy bien Primero Que nada Quisiera plantear Mi primera pregunta Para saber Cuántas licitaciones En tiempo real Ha hecho El Instituto Municipal De Planación Segundo En el Plan Municipal De Desarrollo Como línea de acción Señala que la Secretaría De Movilidad Y plantará Un programa De monitoreo Y evaluación De infraestructura Para la movilidad Activa En las zonas Prioritarias Establecidas En coordinación Con el INPLAN A dos años De la actual Administración Municipal ¿Qué avances Hay en dicho Programa Y cuáles Son los resultados? También En el Plan Municipal De Desarrollo Como línea de acción Señala que la Secretaría De Movilidad Deberá coordinar La creación De un programa De arborización En vialidades Y espacios públicos Comentó Una parte Yo quisiera saber Cuál ha sido La participación Exacta Del INPLAN En este programa Y cuáles han sido Los resultados Se informa Que se construyó Una agenda De trabajo Con municipios Conurbados En temas De desarrollo Económico Urbano Sustentable Planación Y proyectos Estratégicos Con visión Metropolitana Y movilidad Para la zona Urbana ¿Cuáles han sido Los resultados Y beneficios De esa agenda Para nuestro municipio? Finalmente En su informe Reporta Que con el fin De obtener financiamiento Para hacer frente A los desafíos De forma más eficiente Se participó En la convocatoria Emitida por el Banco Interamericano De Desarrollo ¿Cuántos recursos Se ha obtenido Por medio del Banco Interamericano De Desarrollo Y en qué se ha invertido? Gracias Bueno Respecto a la primera Pregunta regidora No hemos llevado Ninguna licitación En el Instituto Municipal De Planeación Todas las compras En materia De bienes Y servicios Son trasladadas Directamente A la Secretaría De Administración A la área De adquisiciones Lo que nosotros Hemos consolidado Solamente tiene que ver Con temas de gasto De operación Como es el pago De luz Renta Telefonía Etcétera Por lo que respecta Al tema Del Plan Municipal De Desarrollo Al programa De movilidad activa Este está muy vinculado Con el programa Municipal De movilidad Sostenible Justamente En ese sentido Se han mandado Se han mandado Una serie de diagnósticos Elaborados Justamente Por el Implan En el sentido De generar Los diagnósticos Y que Toda la acción Que ha venido Realizando La CEMOVI Pueda Ser fortalecida Son dos Inventorías Que se han realizado Es una Por el Implan Y la otra Por la propia CEMOVI Insisto A nivel De los estudios Que hemos Nosotros Implementado Recordar Que el Instituto Municipal De Planeación Es una Instancia Justamente No operativa Que genera Los insumos Para las secretarías Y bueno Hemos ido Avanzando De manera Sólida En ese sentido Por lo que Respecto Al tema De arborización Regidora Quiero comentar Que se llevó A cabo El estudio De arborización En 11 Vialidades Principales Del municipio De Puebla Este ya Fue consolidado Y el mismo Fue dado A conocer Tanto a la Secretaría De Movilidad Como a la De Infraestructura Hemos sido Muy puntuales Que todos Los proyectos Ejecutivos Que la Secretaría De Infraestructura Venga Diseñando Principalmente Los corredores De movilidad Activa Tenga este Componente Arborario Que es un Sistema Lineal De arborización Entendiendo El equilibrio Ecológico De hecho En este Inventario De Vialidades Hemos analizado Y hemos Entendido Justamente La clase O la especie De árboles Que contribuyen No solamente Un tema De ornamenta Y eso Queremos ser Muy puntuales No se trata De pintar De verde La ciudad Se trata De contribuir Con el equilibrio Ecológico Y justamente Con este Inventario De especies De árboles Están Ya puestas A disposición Con este estudio Y tenemos Confianza Que todos Los proyectos Que la Secretaría De Infraestructura Está realizando Los contemple Principalmente En aquellos Que tengan La capacidad Del suelo Como los Corredores De movilidad Activa Y más allá Calle completa Que es un modelo Que venimos Ya trabajando Por lo que Respecta Al trabajo Hecho Con los Municipios Conurbados Regidor Ha sido Un intercambio De buenas Prácticas Donde Hemos Identificado De las Diversas Entidades De planeación De los Municipios Conurbados Cuáles Han sido Las estrategias Cuáles son Los diagnósticos Cuáles son Cómo ha sido La reacción Que ha tenido Estos municipios Tomando en cuenta Sus capacidades En esta Condigencia Sanitaria En temas De desarrollo Económico En temas De planeación Urbana Y les hemos Dado a conocer Justamente Lo que estamos Buscando Es la consolidación Del territorio A nivel Regional Eso es Un aspecto Sumamente Importante Los componentes Básicos De los instrumentos De la planeación De la política Territorial Tienen que ser Totalmente Simbióticos En cada una De estas regiones Les hemos Dado a conocer Nos han Dado a conocer Se están Materializando Y tenemos Confianza Que el próximo Año Podríamos Dar ya A conocer Algunos Aspectos Importantes Con estos Municipios Hoy la pandemia Nos detuvo Un poco El trabajo Lo estamos Retomando Justamente La próxima Semana Tendremos Ya una Mesa De trabajo Virtual Pero Iremos Avanzando De manera Sólida Por lo que Respecta Al Banco Interamericano Si quiero Quiero Compartirles Que no Tuvimos Recursos De hecho Se subió A concurso Para nosotros Fue un ejercicio Interesante Identificar Justamente Los programas Que habíamos Puesto En concurso Fueron Bien calificados Lo tengo que Reconocer Pero en una Calificativa final No fuimos Favorecidos Estamos Fortaleciendo Estos programas Nos sirven Para identificar Áreas de oportunidad Y este mismo Año Seguiremos Abonando Sabemos El tema De la Contracción Económica Sabemos Que los recursos Extraordinarios Hoy serán Muy complicados No lo decimos Nosotros Justamente El PNUD Lo está diciendo Justamente El INEGI Lo está manifestando Pero no tenemos Confianza En seguir Construyendo A través De la Dirección De diseño Y banco De proyectos Estos modelos Que puedan Ser suficientes Para el concurso Y poder acceder A los recursos Extraordinarios Estas son las preguntas Gracias Gracias Coordinador Le damos La bienvenida Al regidor Edson Armando Cortés Contreras Y al regidor Iván Herrera Villa Gómez Que se acaban De incorporar Si me permiten Yo voy a empezar Con la ronda De preguntas También De parte De la comisión De participación Ciudadana En el concurso De políticas Públicas ¿Cuál es el Seguimiento Al proyecto Ganador Del concurso 2019? En el Desarrollo Sostenible De la UNO En los objetivos ODS ¿Cómo Contribuyen ¿Cómo contribuyen Los indicadores Municipales Para el Seguimiento A los ODS En una Mayor Y mejor Participación Ciudadana? Dos ¿Qué tipo De información Está ya Disponible Con la Publicación De los Indicadores Municipales Para el Seguimiento A los ODS? Tres ¿Cuál Fue el Monto De inversión Y cuánto Se tiene Planeado Invertir En la Consolidación De los Indicadores Municipales Para el Seguimiento A los ODS Y en Cuanto Al Programa De Espacio Público Pregunta Número Uno Para la Formulación Del Programa De Espacio Público ¿Con qué Actores De la Sociedad Civil O Privado Se Trabajó? Y Pregunta Número Dos ¿Por qué No Se ha Presentado El Programa De Espacio Público Ante Los Regidores? Gracias Ok Regidora Comenzamos Por lo que Respecta Al Concurso De Políticas Públicas Como Lo Comenté En La Presentación El Concurso Ganador El Proyecto Ganador Transitó Directamente A la Secretaría De Desarrollo Urbano Esta Apropió Los Principales Elementos Los Coligió Directamente En Un Programa De Huerto Urbano En Una Escuela De La Junta Auxiliar De San Jerónimo Caleras Este Ya Está En Funciones Este Huerto Urbano A Razón De Lo Mandatado Por El Concursante Y También Como Una Buena Práctica Tuvimos El Orgullo Y La Oportunidad De Ir A La Ciudad De México Junto Con El Participante Y Se Dio A Conocer A Una Asociación Civil De Japón Como Una Buena Práctica A Transitar En Esa Latitud Por Lo Que Respecta A Los OBS Como Lo Hemos Dicho En Anteriores Ocasiones Cuando Nosotros Llegamos Aquí Al Gobierno Municipal Y Alineamos El Plan Municipal Desarrollo A Los 17 Objetivos Del Desarrollo Y A 169 Metas Nos Dimos Cuenta Que No Existían Indicadores De Medición A Nivel Local En Ese Momento No Existían Indicadores A Nivel Local Estábamos A Escala Muy Alta Estaban Los Indicadores Globales Los Indicadores Nacionales Los Supranacionales De El Gobierno El Estado Ya Había Creado Una Página De Seguimiento De Estos Indicadores Que Ellos Habían Construido Nosotros Nos Dimos A La Tarea De Construirlos Esta Construcción Se Basó Quiero Ser Responsable En Mi Respuesta No Fue Un Tema De Ocurrencia Sino Todos Los Elementos Que Estaban Mandatados En Toda Esta Información En Ese Sentido Se Fueron Recapitulando Y Se Fueron Bajando A La Escala Municipal A Través De La Construcción De 144 Indicadores Y Donde Se Identifica Cómo Contribuyen Directamente A Las Metas De Los Objetivos Del Desarrollo No A Las Líneas De Acción Del Plan Municipal Desarrollo Sino A Estas 169 Metas Las Cuatro Contribuimos A Más De 70 Metas De 169 Y Bueno Lo Más Importante Es Que Si Se Identifica Con Plenitud La Participación Ciudadana Cómo A Través De Estos Esquemas De Gobernanza Participativa Podemos Colegir Directamente En La Contribución A Los Cumplimientos De Objetivos Trazados Por La Agenda Global Por Lo Que Respecta Al Costo Que Que Tienen Los El Tipo De Información Que Tiene La Los Objetivos Del Desarrollo Estos Están Identificados La Información Pública Sobre Pobreza Salud Educación Género Medio Ambiente Desarrollo Urbano Paz Justicia Cambio Climático Y Gobernanza Quiero Comentarles También De Manera Muy Pues Sí Muy Especial Que No Cervó Ningún Tipo De Recurso Para La Construcción De Estos Objetivos Del Desarrollo Todo Fue A Través Del Capital Humano Del Instituto Municipal De Planeación De Las Alianzas Obtenidas Por Instituto Municipal De Planeación Así También Como Del Trabajo Que Los Regidores Y Los Titulares De Las Dependencias Nos Fueron Beneficiando En Sus Comentarios No Tendrá Ningún Costo Más Adelante De hecho La Construcción Misma Tiene Como Objetivo De Que El Acceso No Tenga Ningún Tipo De Consto Y Su Actualización Tampoco Conlleve Ningún Tipo De Inversión Por Lo Que Respecto Al Programa De Espacio Público Respecto A Los Actores Que Contribuyó En el Mismo Quiero Manifestarles Que Trabajó Con Asociaciones Civiles Como Laboratorios De Espacio Público En México La Regeneración De Espacio Asociación Mexicana De Calles Parques Y Jardines Públicos AC Colectivos CINEAS Y Miembros De Dimensión Que Era Ya La Contribución Del Grupo De Ciudadanos Organizados Previamente Y Esto Lo Tengo Que Reconocer Que No Fuimos Nosotros Fue A Través De Un Ejercicio De Administración Pasada Llevando A Cabo Una Consulta Pública Para Determinar La Necesidad Del Espacio Público Entonces Son Dos Momentos De Participación Ciudadana En La Creación Del Programa De Espacio Público ¿Por qué No Se Ha Presentado Ante Los Regidores Bueno Estamos En El Proceso Administrativo Justamente Hoy Estamos Obteniéndole Ya Las Últimas Observaciones De Los Actores Una Vez Que Este Se Consolide Y Se Se Pueda Incidir Directamente En Estos Resultados Ya Se Transitará A Las Comisiones Respectivas Para Que Podamos Ser Favorecidos Y Como Lo Dijimos En Su Momento Estos Cuatro Objetivos Y Estos Veinte Años Que Están Trazados Porque Así Está Trazada La Prospectiva Del Programa De Espacio Público Para Dotar De Este Derecho Humano A El Derecho A La Ciudad Y Entre Ellos La Contribución Al Espacio Público Se Aprobado Por El Honorable Cabildo Y Se Un Instrumento De Planeación Que Contribuya A La Normatividad Municipal Interna Del Ayuntamiento Para Que Próximas Administraciones Puedan Apropiarse Del Documento Y Puedan Llevar A Cabo Su Consecución Esa sería la Gracias Adelante Regidor Jacobo Gracias Presidenta De la Palabra A Regidora Carmen María Palma Benitos Por favor Regidora Bueno Buenos días A todos Buenos días Director Voy a hacer Dos Preguntas La Primera Es ¿Podría Mencionar En qué Inmuebles Se han Realizado Estas Adecuaciones De Acceso A Personas Con Discapacidad Y ¿Cuál Es la Meta A Cumplir Para Lo Que Resta De La Administración Y La Segunda Es ¿Cuáles Son Los Alcances Positivos En La Formulación Del Anteproyecto De Adecuaciones Al Presupuesto De 2020 Para La Administración Pública Municipal Regidora Muchas Gracias Voy a Partir De La Segunda Pregunta ¿Cuáles Son Los Alcances Positivos? Lo Quiero Dividir En Tres Dimensiones Específicas La Primera Tiene Que Ver Con Como Lo Comenté En La Exposición Habíamos Identificado Que Muchas Actividades Y Algunos Componentes No Iban A Lograr Su Objetivo En Cumplir Con Sus Metas En Ese Sentido Uno De Los Objetivos De Llevar A Cabo Esta Reorientación Fue Justamente El Lograr Que Se Cumplan Las Metas Sin Sin De Alguna Manera Permitir Que Estas Restricciones Afectaran A La Debida Planeación Municipal Muy Relacionado Con Este Tema Evitamos Con Ello Un Potencial Subejercicio A Final De Cuentas Al No Poderse Cumplir Con Las Metas Planteadas Por Estas Restricciones Que Son Actos Meramente Supervinientes Y Exógenos A La Voluntad Y Facultad De La Administración Municipal Bueno Bajo Esta Bajo Esta Dinámica Se Llevó A Este Ejercicio Esta Estrategia De Reorientación Y Finalmente Un Aspecto Importante Es Para Aterrizar De Manera Enfática Con Base A La Planeación Estratégica Emergente En Ese Momento Diagnosticada Por El Gobierno De La Ciudad En Ciertas Secretarías Que Tuvieran Una Actividad De Mayor Ponderación En Disminuir Los Efectos Del COVID En Este Caso La Secretaría Del Bienestar Con 32 Millones La Secretaría De Desarrollo Económico Con 8 Millones La Secretaría De Gobernación Con 16 Millones Y La Secretaría De Infraestructura Con Arriba de 182 Millones De pesos Hay importante Resaltar Que De Toda Esta Reprogramación Se De Este Palacio Municipal Directamente La Secretaría Del Ayuntamiento La Sindicatura Municipal Y La Coordinación De Comunicación Social Así También Como La Secretaría De Movilidad Desarrollo Urbano Y Gerencia Del Centro Histórico En la Secretaría De Seguridad Ciudadana Ubicada En Boulevard San Felipe En la Secretaría De Igualdad Sustantiva De Género En La Tesorería Municipal La Coordinación De Transparencia Y La Secretaría De Administración Previamente Quiero decir Que También Se Había Hecho En el Instituto Municipal De Planeación Pero esto Fue previo al programa De hecho Nosotros fuimos el piloto y posteriormente ya se establecieron y justamente el diagnóstico arroja una serie de requerimientos a nivel semafórico donde existen las necesidades primarias que hay que resolver de manera inmediata y aquellas que de manera paulatina se tienen que ir resolviendo conforme la capacidad financiera del gobierno municipal lo permita esto tiene que ver una afectación en obra civil ya la tesorería municipal está llevando a cabo estas adecuaciones a la estructura civil de insisto y esto si es reconocerlo con una participación totalmente ciudadana a través de una consejera ciudadana que es muy activa y es una gran aliada del ayuntamiento gracias coordinador cedo el uso de la voz a la regidora ana laura martínez escobar adelante regidora gracias presidenta buenos días bueno mi primera pregunta es cuáles son los proyectos planes y programas que se construyeron con base en la guía metodológica para la elaboración y actualización de planes y programas municipales cuáles ingresaron al banco de proyectos y qué dependencias y entidades los elaboraron al mismo tiempo saber cuántos proyectos tienen albergados en el banco de proyectos la pregunta es por la importancia que representa el programa de vivienda para el municipio de puebla cuyo diagnóstico se realizó en el ejercicio anterior quiero preguntarle cuándo se ejecutará dicho programa y de qué instancias dependerá su implementación y por último cuál es el alcance real del estudio local del espacio público en la colonia jardines de san manuel es cuanto gracias gracias regidora y bueno por lo que respecta a la guía metodológica como lo refería en el informe se está en el proceso de elaboración estamos identificando los factores básicos para que haya una armonía en el mismo hemos identificado a nivel diagnóstico algunas cuestiones con el trabajo de acompañamiento que hemos tenido con diversas dependencias y comisiones como se reportó en el informe lo cierto es que uno de los elementos que se está rescatando con esta guía metodológica no solamente es lo que nos mandata el modelo del marco lógico que es la identificación del árbol de problemas y objetivos previamente a ello estamos identificando a través de la planeación estratégica el aspecto de la evaluación que tenemos confianza que esta guía metodológica ya quede definida en próximas semanas para ser transitada a las dependencias y a partir de ahí ir evaluando que los diversos instrumentos de planeación colijan directamente a estos postulados que se están estableciendo en este documento si quiero adelantar y si quiero ser muy enfático que los documentos que el implan ya ha venido generando justamente a nivel planeación estratégica ya cuentan con estos componentes como es el programa de espacio público el programa de vivienda el programa de consumos culturales y la carta poblana por el derecho a la ciudad por decir por decir algunos de alguna manera también ya con algunos componentes muy identificados con los programas de el organismo de limpia los programas de sinergia que hemos trabajado justamente con su comisión regidora el programa municipal de mediación de la sindicatura entre otros ya llevaron estos acompañamientos nos han servido a nivel diagnóstico para ir construyendo esta guía metodológica por lo que respecta al programa de espacio público la pregunta fue bueno eso fue de la guía del programa de espacio de espacio del banco de proyectos al día de hoy tenemos en proceso inscritos en proceso de revisión nueve proyectos de la gerencia del centro histórico tres del instituto municipal del deporte dos del organismo operador del servicio limpia cinco de la secretaria de desarrollo urbano y sustentabilidad estos están en revisión y en proceso de registro de la semovi tenemos un modelo que es el de calle completa del sistema de municipal el centro municipal de equinoterapia y rehabilitación integral de la secretaria de desarrollo urbano las del programa el proyecto de seguridad hídrica de la subcuenta de río atoyac y de la misma secretaría el mejoramiento del parque de laguna de chapulco aquí quiero hacer un un tema un paréntesis que de alguna manera genera cierta controversia respecto al banco de proyectos nada más comentarles que nosotros no albergamos no tenemos dentro del repositorio de proyectos los proyectos ejecutivos de las dependencias principalmente las que tienen infraestructura y lo voy a decir por qué porque esos proyectos ejecutivos tienen bases financiables los proyectos que nosotros tenemos son proyectos estratégicos de inversión que justamente son integrados y son inscritos en este banco para buscar bases de financiamiento y que tienen una relación con la pregunta que nos hacía la regidora Luz Rosillo respecto al tema de los concursos que se suben a las diversas instancias municipales cuáles son los alcances que tiene el estudio local es un tema sumamente interesante y justamente es sentar las bases de la democratización en la definición de la vocación del espacio público no solamente como lo mandata el programa espacio público es identificar y generar la dotación del espacio público bajo un equilibrio social sino estamos identificando la vocación que se le tiene que dar a ese espacio público a razón de la propia democratización de la decisión estos talleres o esta acción participativa lo que identifica es cómo en la comunidad misma se comporta aquellos individuos que coligen directamente en estas zonas y cómo identifican su espacio con el fin de apropiarse en ello el reto el reto del espacio público no solamente tiene que ver con el aspecto físico de identificar dónde poner un espacio público sino ir y transitar hacia un modelo participativo para qué para que justamente el ciudadano se apropie de ese espacio público y no encontremos espacios con vocación pública pero sin uso y que lo que y que contribuya directamente al aspecto de la destrucción del tejido social a través del apropiamiento de grupos antisociales lo que queremos es transitar hacia la generación de la comunidad donde en esos espacios públicos se genera lleva a cabo la comunidad y hemos obtenido hallazgos sumamente importantes e interesantes en la colonia San Manuel donde toda esta regidora no sé si el término sea muy apropio hablar de una cosmovisión en esta zona de San Manuel donde los mismos habitantes mandatan y ya se apropian del espacio público bajo sus propios usos y costumbres justamente queremos generar esta guía metodológica para que cada acción arquitectónica que se realice en un espacio público no salga de la ocurrencia del servidor público sino directamente de la vocación natural del espacio público no podemos identificar un mismo modelo en San Manuel que lo que puede estar pasando en Asumiatra tenemos que hacerlo de manera tropicalizable en el tema del programa de vivienda este tiempo coordinador gracias por oficio adelante regidor Jacobo gracias presidenta cedo el uso de la voz al regidor Jorge Otón por favor regidor bueno 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 si coordinador la va a ser dos preguntas la primera es con respecto del plan municipal de desarrollo urbano sustentable qué evaluaciones se ha hecho para medir el cumplimiento del mismo y cuáles han sido los avances y dos la segunda pregunta cuáles son las acciones del gobierno en la actual administración que han incorporado las propuestas de los consejos de participación ciudadana gracias regidor bueno por lo que respecta al programa municipal de desarrollo urbano sostenible que lo identificamos nosotros justamente regidor quiero quiero comentarles que con base a la reforma a la ley general de asentamientos humanos que se llevó a cabo a finales del año dos mil quince y como lo mandata diversas modificaciones establecidas por el propio PMDUS y por la propia ley general de asentamientos humanos y por la propia sedatu en abril del presente año se llevó a cabo la definición de los términos de referencia para la actualización de este programa a través del instituto municipal de planeación hemos venido construyendo en coordinación con la secretaría de desarrollo urbano justamente la actualización de dicho instrumento esto a nivel de referencia ha sido un trabajo exhaustivo ha sido un trabajo complejo sí de hecho como parte de los trabajos que hemos realizado con los municipios conurbados y en el seno de los la asociación nacional de institutos municipales de planeación hemos identificado el tecnicismo que hoy día la sedatu está implementando para la generación de esta actualización es un tema muy barreal es un tema interesante estamos de alguna manera interesados en esta construcción bajo esta actualización y en uno de los componentes que establecimos justamente en los temas de referencia fue el diseño de la evaluación del actual programa de desarrollo urbano para que dentro de la actualización no solamente se contemplen estas disposiciones innovadoras normativas en su actualización sino que también se evalúe como lo dije en un principio no se trata de identificar un error se trata de ver el dinamismo que la ciudad misma ha tenido la ciudad es un ser vivo que viene caminando de manera diversa entonces hay que evaluar la estrategia para ver si esta es notoriamente funcional quiero comentar que a través de la carta poblana por el derecho a la ciudad y los estudios urbanos en el generados se generaron algunos insumos que contribuyen directamente la evaluación y que se van a sumar a la actualización del programa de desarrollo urbano junto con el programa de espacio público el programa de vivienda y el programa de consumos culturales todos estos programas van a incidir a la actualización de la política territorial general que es el programa la actualización del programa de desarrollo urbano también es importante comentarles que estos términos de referencia que ya les había referido regidor fueron ya aprobados justamente por la propia sedatu y por el gobierno del estado hemos tenido su aval lo que nos han pedido ambas instancias es seguir el acompañamiento para su implementación correspondiente por lo que respecta a las acciones de gobierno que han incidido directamente en los consejos de participación ciudadana regidor la participación lo habíamos comentado como in plan contribuimos en diversos instrumentos desde el plan municipal de desarrollo el plan municipal de desarrollo tuvo una visión 100% ciudadana tuvimos diversas dinámicas con diversos actores tanto ciudadanos como de la organización privada y fueron colegidos directamente los resultados en las líneas de acción en la carta poblana yo quiero reconocer que es un documento 100% ciudadano ahí no hay mano de ningún servidor público solamente un acompañamiento pero todos los elementos rescatados del reconocimiento de estos postulados fue directamente por el ciudadano como le comentaba los estudios urbanos hoy venimos realizando el programa de bienestar animal a través del consejo ciudadano de bienestar animal en coordinación de la comisión de participación ciudadana tenemos diagnósticos en materia de infraestructura para temas de personas en condición de discapacidad y hay diversos instrumentos un metro minuto que se lleva a cabo con el consejo de movilidad el tema de las mesas temáticas con coplamón justamente que también arrojan condiciones ciudadanas y bueno es una cantidad impresionante de insumos nos falta y nos falta mucho entendemos muchas veces el reclamo de los consejos ciudadanos de la ciudadanía hemos avanzado en ese sentido hay mucho camino por andar consideramos que no podemos ser triunfalistas en ese sentido somos creyentes de la gobernanza real una gobernanza participativa democrática creemos en la nueva gerencia pública y sobre esto estamos entrando en las bases de generar como lo dije en la exposición regidor la creación del consejo consultivo evaluador del gobierno local no a partir del propio ayuntamiento sino a través de instancias externas gracias cedo el uso de la voz a la regidora Rosa Márquez Cabrera adelante muchas gracias yo quiero preguntar concreto sobre la propuestas las que incluso se plantearon ya como acuerdo del cabildo sobre el programa parcial de conservación y aprovechamiento ambiental en la zona de influencia de Valsequillo el programa parcial de crecimiento y conservación de la zona norte del municipio de Puebla que no los existen y que son programas que muy necesarios por en el caso del sur el tema de Valsequillo la sierra del tenso y en el norte por lo del tema de la autopista los Pemex y CFE creo que estos son básicos se ha estado planteando la necesidad de que así como se cuenta con un plan de manejo del centro histórico también se puede estar definiendo estas estas dos áreas la otra parte tiene que ver con también me parece que es entendible que por la pandemia se ha retrasado lo de la consulta a los pueblos indígenas pero me parece que si se tiene que ver mecanismos y esa es una parte fundamental de consulta y participación de los pueblos que hay que también tratar de adecuar esta parte para buscar y garantizar la participación y tener la opinión de los pueblos originarios y los pueblos indígenas que radican en la ciudad los demás pues se las paso por escrito y felicidades por lo de evaluación también evalúa Puebla gracias gracias regidora bueno justamente por lo que respecta a los programas parciales que acaba de comentar como en su momento lo habíamos referido ya el año pasado ha sido un tema complicado de verdad algún día si me permiten compartirle los temas de referencia al seno de sus comisiones verán que es un documento sumamente robusto pero estamos muy satisfechos de su construcción dentro de esta actualización del programa de desarrollo urbano regidora se encuentran contempladas estas dos consideraciones la zona norte la zona balsequillo atendimos de manera especial recuerdo muy bien regidora esta propuesta que usted nos hizo con la entonces secretaria de desarrollo urbano y un servidor tomamos nota puntual y dentro de los términos de referencia diseñados están como elementos de análisis para que esté contemplado la carta urbana esta carta urbana va a tener en esta lectura nueva de la ciudad estos dos enfoques específicamente los conceptos que usted está mandatando consideramos que efectivamente es una hipoteca interesante en este sentido también aquí nosotros estamos teniendo mucho cuidado en el manejo de las áreas naturales recuerde que ese es un tema que no le corresponde al gobierno de la ciudad pero evidentemente la parte normativa no la podríamos mandatar pero si la lectura misma de estas zonas protegidas estará totalmente inmersa en la capa urbana para que dentro de la parte normativa porque recordar que este programa es un documento sumamente normativo que mandata justamente la ocupación espacial del suelo de la ciudad de Puebla entonces estaremos siendo cuidadosos con las zonas naturales tanto de Valsequillo como de la Sierra del Tenso este por otro lado por lo que respecta a el mecanismo de consulta regidora eso es una pregunta muy buena que nos hemos hecho todos nosotros lamentablemente y lo voy a decir de manera muy puntual y lo hemos vivido lo hemos vivido porque lo hemos vivido de manera de manera diaria lo estricto que es el protocolo de actuación que establece el artículo 2 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos estos protocolos de una consulta libre informada previa la cual si buscamos de hecho tuvimos mesas de trabajo constantes para ver qué tanto no tendríamos que suspender esta consulta en canoa y en resurrección que usted lo sabe regidora que íbamos ya muy avanzados ya había mesas muy dinámicas pero no queremos correr el riesgo de transitar hacia un mecanismo más adecuado al mandato del COVID porque por la sensibilidad del tema queremos darnos la oportunidad de especular al mes de enero y determinar cómo estamos en ese sentido y de lo contrario replantear la situación pero transitar a una opinión superior que nos dé la certeza jurídica de que la consulta que se haga no viole ningún derecho fundamental como lo ha venido mandatando los pueblos originarios pero nosotros somos los más interesados en continuar y culminar con esta consulta pública que quiero comentarles que el programa de desarrollo urbano sostenible justamente si lleva como elemento primordial la consulta aquí nada más como colofón al punto el artículo 2 de la constitución establece la obligatoriedad de consultar a los pueblos originarios en aquellos instrumentos de planeación de política territorial en este caso es el programa de desarrollo urbano ahí es donde entendemos la obligación y ahí es donde estamos mandatando y lo vamos a hacer ojalá ojalá lo podamos hacer nosotros de lo contrario por esta acción intermitente que nos está arrojando el COVID lo dejaremos como un asunto en trámite súper necesario para consolidar nuestro programa de desarrollo urbano gracias adelante regidor jacobo vamos a tener los avances de lo de la propuesta para lo de la carta urbana que nos están presentando que nos están comentando se los hemos llegado gracias coordinador la regidora libertad va a enviar sus preguntas por escrito le cedo el uso de la palabra al regidor eso y aprovecho para felicitar querido compañero amigo regidor muchas felicidades por tu cumpleaños que sean de muchos éxitos muchas más adelante regidor gracias este regidor jacobo este quisiera saber cuánto es el recurso este que se ha destinado para consultoría externa o diagnósticos tanto en el presupuesto de 2019 como en el de 2020 informar que solicitar que se nos informe qué sucedió con un proyecto que se envió por parte de la comisión de desarrollo metropolitano sobre el parque o el predio Tlapacoyan denominado Tlapacoyan el cual se entregó una propuesta este tanto como una política ambiental como el equipamiento urbano que se podía generar y por último realizamos un trabajo intersecretarial o se realizó un trabajo intersecretarial en plan bienes patrimoniales y la Secretaría de Desarrollo Urbano en el cual se identificaron en conjunto con la Comisión de Desarrollo Metropolitano en el cual se identificaron 110 espacios que están denominados o catalogados como áreas verdes y que es necesario que se tenga mantenimiento o que se verifique que estén manteniendo esta vocación que ha sucedido al respecto y también que va a pasar con los 15 predios propiedad del ayuntamiento que se identificaron en las zonas de mayor densidad de contaminación y que podían ser áreas verdes bien este contexto en el orden planteado regidor felicidades por cierto bueno por lo que respecta a la inversión hecha a consultorías o a la tercerización de algunos diagnósticos quiero ser muy puntual que nosotros no contratamos la implementación de programas sino la construcción de diagnósticos se llevó a cabo la contratación del servicio de profesionales para la elaboración de un estudio local con visión sostenible para la intervención de un espacio público esto por la cantidad de cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos pesos de igual forma esto es del presupuesto dos mil veinte de igual forma se llevó a cabo el servicio de evaluación externa para los fondos fondo para la infraestructura social municipal fondo de aportaciones para el fortalecimiento de municipios fortalecimiento de desempeño en materia de seguridad pública a los municipios Fortasec por un monto de novecientos sesenta mil dieciséis pesos ahí quiero quedarme en este tema este esta evaluación es una evaluación que está imperada por la por la secretaria de hacienda la tenemos que hacer bajo este mecanismo esta sí es un irreductible jurídicamente hablando se llevó a cabo la contratación para el diagnóstico del programa parcial de desarrollo urbano del centro histórico de Puebla por una cantidad de novecientos quince mil setecientos setenta y cinco y finalmente se llevó a cabo el servicio de consultoría para la elaboración del diagnóstico de impacto de bienestar de la población por causas de la crisis económica por covid diecinueve por un monto de dos millones doscientos diecinueve mil ochenta pesos ok en un momento le doy el de presupuesto dos mil diecinueve este regidor por lo que respecta al proyecto de Tlapacoyan efectivamente regidor nos hizo llegar este 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 proyecto a partir de de que nos compartió los elementos nos dimos a la tarea a través del departamento de información identificar el esquema hay un hubo una controversia en ese en ese inmueble donde se había establecido por parte de la administración de una administración la liberación como área verde ya no no la tenían contemplada posteriormente hubo una resolución donde regresaba se retomaba este esquema de hecho el propio síndico municipal ya en esta misma administración ya hizo una recomendación para modificar justamente el suelo ya bajo esa dinámica nosotros identificamos el espacio había algunas zonas de restricción que hemos ido superando que podrían modificar el modelo arquitectónico por tratarse justamente de este de este tema de área verde y bueno ya este modelo ya fue ya ya fue aprobado digamos ya lo tenemos consolidado como un parque como bien lo comento un parque metropolitano un parque temático la diferencia ahora ya nada más es la propiedad comentar que no es una no es un bien del gobierno de la ciudad entonces tendríamos que transitar una vez que el proyecto ya suba la planeación estratégica a su adquisición o a su expropiación pero ya está ya hemos logrado nosotros transitar hacia la validación de de un modelo participativo de hecho este nosotros queremos transitar a la parte social que como usted ya 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 bien lo ha definido para que el aspecto arquitectónico pueda recibir algunos algunas modificaciones con base a lo que hemos vido mandatando de esta cuestión quiero compartirles que teníamos la intención aun cuando no sea nuestro pero teníamos la intención de sumarlo a los polígonos del programa de movilidad de de mejoramiento urbano de la sedatu lamentablemente quedó fuera del polígono asignado por la sedatu y era una buena fuente de financiamiento pero bueno lo tenemos ya ya avanzado regidor por lo que respecta al trabajo intersecretarial del implan bueno de estas 110 este espacios que justamente identificaron los mismos forman parte ya del inventario espacio público y van directamente a a ser atendidos bajo la estrategia del programa de espacio público a como se vaya mandatando el el este este sentido sí quiero recordar que parte de la estrategia que estamos nosotros implementando en estas definiciones va orientado específicamente al equilibrio ecológico o sea la lógica de ir de ir generando el equipamiento de estos espacios o el apropiamiento de estos espacios tiene como prioridad justamente atender las zonas con mayor rezago o déficit de espacios públicos y aquí una de las una de las propuestas que se está haciendo y es algo que pues es un poco complicado es la situación de la ley de fraccionamiento hacia acciones urbanísticas mandata la necesidad o la obligación de donar el 20% del polígono general para áreas de equipamiento urbano y áreas verdes más nunca mandata que tienen que ser fuera del polígono amurallado esto nos ha generado complejidad porque muchos de estas áreas verdes están dentro de los régimen de propiedad en condominio y no son públicos entonces dentro del programa espacio público uno de los una de las propuestas que estamos haciendo es que estos polígonos del 20% queden fuera de la zona amurallada y pueda haber una accesibilidad directa al respecto entonces son de los trabajos que se han venido haciendo pero están contempladas estos temas de lo que nos reportó el sistema de información geográfica del implan que se ha venido manejando respecto a los 15 predios tiempo coordinador se lo mando por escrito regidor me quedaron dos cedo el uso de la palabra al regidor José Luis González Acosta adelante saludo Gerardo Ríos titular del implan que bien que se haga concurso de políticas públicas lo celebro que mal que este gobierno no implemente políticas públicas está el ejemplo de dos programas volardos sin mantenimiento sin seguimiento rechazado por la ciudadanía y costó 19 millones las ciclopistas que se están precisamente implementando en la colonia San Manuel seguramente muy pronto te van a ir a visitar varios de los de los colonos o no a ti seguramente al titular de movilidad tienes ahí en tu equipo un especialista en políticas públicas Sergio es un talento totalmente desaprovechado seguramente sé que eres rehén de la ineficiencia de todos los titulares de las diferentes dependencias que no saben planear ni ejecutar políticas públicas como el tema del proyecto del centro histórico es una pena que un proyecto de esa magnitud se pretenda ocultar hasta después de su ejecución una política pública tiene que estar consensada avalada con la sociedad y con los diferentes sectores y si no hay que preguntarle a Sergio colega administrador público conocedor de la evaluación de políticas públicas muy mal ejemplo se está dando con ese proyecto a la ciudadanía es cuanto y ojalá pudiera tener tus comentarios de ese último de ese último proyecto gracias regidor bueno a ver justamente con respecto a su opinión se trata de la pluralidad de los gobiernos nosotros siempre bajo esta pluralidad tomamos nota y aprendemos de todo se aprende no voy a hacer una manifestación directa al respecto lo que sí voy a a comentar es que justamente el objetivo de crear esta guía metodológica es eso establecer las bases rectoras de la planeación no con esto estoy consignando que hay una mala planeación estamos buscando armonizar la planeación y coincido con con el perfil de mi amigo Sergio sí pero como Sergio hay muchísimos al interior del Instituto Municipal de Planeación y de la propia del propio gobierno municipal en el tema del programa del Corredor 5 de Mayo este es un proyecto que se ha venido manejando por parte de la Secretaría de Infraestructura y la Gerencia del Centro Histórico creemos consideramos que es un proyecto necesario hay buenas prácticas identificadas a nivel nacional a nivel internacional queremos generar la reconstrucción de ese espacio ese gran espacio público esa gran zona caminable de Puebla quiero rescatar algunos comentarios que PNUD ha venido haciendo directamente por un poblano un poblano que contribuye ya directamente y lo ha dicho de manera muy asertiva la planeación estratégica en el tema del COVID tiene que tener como característica principal oportunidad en su definición ya la historia nos va a calificar lo eficiente o no eficiente de la política de la planeación esto ha sido siempre esta es una realidad mientras nos mandatemos y estemos adecuados a la normativa lo demás entra al criterio de la administración y no con esto estoy diciendo que seamos los más asertivos lo que estoy diciendo es que esto es algo a nivel internacional el propio PNUD lo viene manifestando no nos debemos detener demasiado en el análisis de la planeación si en el implan hacemos política pública si contamos con una metodología perfectamente identificable pero el COVID no nos permitió detenernos tanto entonces yo les pediría a todas y a todos como un ejercicio de confianza esperar el impacto de este tipo de proyectos y si este proyecto no es funcional pues ya entonces habrá la calificativa correspondiente pero estaremos atentos regidor que era lo que estaremos atentos a que esto vaya funcionando conforme lo mandata la ciudadanía muchas gracias gracias es tu turno regidor jacobo gracias presidenta guío coordinador saludo y felicidades por el trabajo sabemos que falta todavía mucho por mover pero y hacer pero va bien en el instituto traía algunas preguntas que ya han comentado varios de mis compañías regidores pero en una ojalá espero que si se consigan los recursos para realizar los proyectos porque en nosotros en la comisión de la agenda 2030 hicimos uno sobre el recuperar este el rescate de la laguna chapulco hasta la fecha no se ha dado y es una instrucción que se hizo en la comisión ojalá se pueda hacer porque es un espacio público este una pregunta sería en el plan municipal de desarrollo 2018-2021 cada dependencia identificó líneas de acción encaminadas al cumplimiento de los ODS de la agenda 2030 me puede informar el total de estas líneas de acción cuántas se han ejecutado y cumplido en estos dos años ojalá puede ser por por separado quiero coordinador digo si no lo tiene ahorita después pero por por separado sí gracias en el tema de planeación estratégica con municipios conurbados si nos puede informar cuántas acciones o programas se han ejecutado hasta la fecha y obviamente esas acciones con qué municipios han ido trabajando de la mano y de los 144 indicadores que ustedes construyeron con qué datos de linaje o sea con qué datos de linaje los realizaron se llevaron a cabo gracias coordinador gracias regidor bueno comienzo con una reflexión hoy hemos sido muy atentos como instancia de planeación en estar haciendo un mapeo de los comportamientos internacionales en materia de contracción económica y no es un no es un secreto saber y lo ha dicho ya el tesorero municipal que la contracción económica viene fuerte viene fuerte en todos los aspectos no solamente en los ingresos propios del gobierno municipal sino también en aquellos recursos o aquellas bolsas extraordinarias en ese sentido yo creo que la responsabilidad que tenemos que asumir todos y todas aquellos que estamos haciendo esta planeación en materia de ejercicio o de planeación de recursos tiene que ser sumamente importante ¿por qué? porque la contracción económica nos advierte y lo digo de manera lastimosa pero real una gran contracción económica que será muy complicado acceder a bolsas extraordinarias salvo que algo importante suceda no obstante regidor hemos tenido ya reuniones técnicas no más de dos semanas atrás con la gerencia de fondos para identificar los proyectos estratégicos nos hemos sentado con áreas expertas e identificar sobre el calendario de las bolsas cómo podemos ir contribuyendo a su acceso le pediría regidor nada más de manera respetuosa lo que respecta a la laguna de Chapulco no lo traigo en radar si me lo pudiese compartir y con todo gusto ver la manera de poderlo sumar al banco de proyectos y con base a eso ser parte del repositorio a proyectos a llevar por lo que respecta a las mesas de trabajo si quiero ser muy enfático no hemos logrado consignar el convenio de colaboración ese es nuestro objetivo va a parecer chiste pero es una realidad estábamos a días de firmar el convenio con municipios conurbados y eso lo pueden atestiguar mis colegas de los otros municipios ya los alcaldes habían cruzado agenda y nos llegó la pandemia lo que hemos hecho a través de estas mesas de manera sinérgica es compartir buenas prácticas es identificar algunas estrategias que hemos realizado todos si quiero decir que aquí no hay protagonismos lo hemos dicho muy enfático todas las ciudades las calificamos de la misma manera y las escuchamos de la misma manera y lo que hacemos como instancias de planeación es juntarnos y ver qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo las cosas y con base a eso contribuir a la ciudad pero lo más importante como lo estaba comentando regidor el objetivo fundamental de hacer esta regionalización no quiero hablar de acción metropolitana sino de regionalizar este tema en materia de planeación es en la lectura de la ciudad el gran reto que tenemos los municipios conurbados es atender los elementos básicos rectores de cómo tiene que ir desarrollándose la ciudad desde diversos ámbitos al no hacerse lo que se ha propiciado es una especulación que ha generado que las ciudades crezcan de manera desordenada es una realidad pero no le pasa a Puebla quiero ser muy enfático le pasa a todas las latitudes entonces lo que tenemos que hacer ahora es justamente ese es el reto de todos los gobiernos es el reto que estamos haciendo y fue la oportunidad que vimos con los municipios y con quienes son con Amozoc Coronango Cotlancingo San Andrés Cholula San Pedro Cholula San Gerón y Matzompan y Santa Clara Ocoyuca de la cual tengo que decir que muchos de ellos son mis amigos que hemos venido trabajando a lo largo ya de 20 años que tengo de experiencia en la administración pública municipal y hemos sido coincidentes en ese aspecto por lo que respecta a los ODS este a las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo que están vinculadas a uno más ODS en el 2019 quiero comentar regidor que se atendieron están programadas 119 líneas de acción de las cuales ya fueron atendidas 98 estando con un porcentaje de atención del 82.35% esto es a corte 2019 le voy a compartir el corte 2020 y a nivel de dependencias algo también que quiero comentar acá que tiene relación con la pregunta regidor es que ninguna ninguna actividad que tuviera ODS identificado fue cancelada por la reorientación de recursos recientemente hechos se cuidó mucho esa es cuanto gracias cedo el uso de la palabra al regidor Iván Herrera adelante regidor muy buenas tardes a todas y todos Gerardo ¿cómo estás? este la pregunta ¿cuál fue el trabajo del implan en este proyecto de la reorientación de los 500 millones de pesos y de manera específica en el tema del corredor 5 de mayo? es cuanto gracias regidor bueno como atendiendo nuestra facultad somos una instancia de planeación y hemos sido muy cuidadosos en no transgredir ninguna atribución una vez que como lo he venido comentando a nosotros nos tocan dos aspectos fundamentales en materia de desarrollo administrativo que tiene que ver con la programación y con la evaluación cuando estamos llevando a cabo la evaluación como lo dije en la participación identificamos diversas áreas de oportunidad que se venían ya generando de manera alarmante en el cumplimiento de ciertas metas lo dije también con mucha responsabilidad no atribuibles a los titulares de las dependencias y de las entidades de la administración pública municipal cuál fue la primera acción que nosotros realizamos fue emitir criterios de reasignación cuidando en todo momento la legalidad de la programación eso fue el primer elemento rector que nosotros mandatamos posteriormente a ello una vez instruido cabildo llevar a cabo este ejercicio de reprogramación directamente a la tesorería nosotros llevamos a cabo a través del departamento de programación una matriz de dice y debe de decir donde cada una de las dependencias fueron identificando con base estos criterios establecidos cuáles actividades iban a ser transformadas o modificadas según el modelo de el criterio entonces ese fue un primer ejercicio fuimos muy cuidadosos de hecho tuvimos la oportunidad de presentar esta matriz si compleja en su lectura a diversos regidores que así nos lo solicitaron les informamos sobre a detalle cómo se llevó a cabo este ejercicio de la matriz de dice y debe decir ahí obtuvimos se vio reflejado una economía de arriba de 230 millones de pesos mismos que fueron enviados a la bolsa general para el programa de Puebla 500 y ya la definición de las estrategias de estos puntos torales en los cuales fue definido la política de reactivación económica fue manatada directamente por las dependencias en coordinación sí con opiniones técnicas del implan y la presidencia municipal ese fue el grado de participación regidor gracias coordinador se ha terminado la participación de los regidores aquí presentes no hay nadie en listado de los regidores en la plataforma zoom se han agotado los 60 minutos informe a ustedes que ha quedado agotado el tiempo del bloque de preguntas y respuestas por la que conforme al numeral octavo de los lineamientos generales para la comparecencia de los titulares de los dependencias órganos desconcentrados y entidades de la administración pública municipal y el calendario 2020 para su implementación remitiré por escrito a la secretaría del ayuntamiento las preguntas que quedaron pendientes de formular y a su vez esta dependencia las notificará al compareciente para la respuesta si hubiese respuestas inconclusas o insatisfactorias el compareciente deberá dar respuesta por escrito en un lapso no mayor a 48 horas remitiéndola a la secretaría del ayuntamiento a efecto de que la dirección jurídica de esta dependencia realice su distribución a todos los integrantes del ayuntamiento que estuvieron presentes en esta comparecencia así como a la contraloría municipal una vez agotado el orden del día siendo las 11 horas con 53 minutos el día 23 de octubre de 2020 declaro el cierre de esta comparecencia muchas gracias coordinador Gerardo gracias a todo tu equipo un gran trabajo mis felicitaciones gracias gracias a todos muchas gracias 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 Gracias.